Seguro que estoy en una forma buena ahora ya, y como otra vez o no, pero sí, estoy en una forma buena. Ahora solo voy a mejorar en cosas pequeñitas, detalles, y lo que quieren los entrenadores de mí. Sí, sí, muy buena relación con mis compañeros. Ayúdame muchísimo cómo aprender las situaciones del juego y también fuera de pista. Estoy muy contento con mis compañeros, y no me va a cambiar ninguno de ellos por otros. Me impresionaba, bueno, nada, pero que hay diferencia de otras ligas que, no sé si es bien decir, pero las bases están muy rápidas. Pero bueno, creo que hay en otras ligas también bases muy rápidas, pero aquí hasta ahora tengo problemas de defender cuando hay un cambio en el juego contra un base. Pero bueno, esta es la única cosa. Sí, puedo notar mucha diferencia, porque creo que es porque en Etonia no hay un club que tiene mucha historia. Y también una historia de apoyar a un equipo en baloncesto. En Ice Hockey hay, y creo que en baloncesto va a mejorar con los años. Es que hay muy gran diferencia que en Letonia, gente gusta ver cuando el equipo gana, y si no te ganas, ellos no vienen. Es así que ellos vienen cuando saben que va a ganar. Pero bueno, vale, no es tanto, pero sí, hay menos espectadores, pero eso depende de los jugadores también. Y si va a ganar más apoyo desde los espectadores va a ser más grande también. Mejorar, claro que siempre hay que mejorar. Claro que puedo meter más puntos, hacer más tapones, pero hay una cosa que... Hay más cosas, hay varias cosas, pero por ejemplo poner mejor bloqueos para los pequeños que pueden tener unos tiros más fáciles. Y el pick and roll también. Hablar más. Hablar más, esto siempre. Y... Fuera de pista... No sé, te tengo que invitar a alguna cena, a algún tazón, no sé. Pero... Pero estamos bien. Fuera de pista estamos muy bien el equipo y... Sí, ahora, después de más de un mes, me siento como una... como... No como un jugador nuevo que ha venido y hay que aprender todo. Ahora me siento que puedo, que estoy una parte de un... una... una cosa grande. Soy una parte de esta. No soy una parte extranjera. Y... y sí, me siento cómodo en la pista y en entrenos, en... fuera, fuera también. Las claves... para Moncho. Mira... Esto es sencillo, que... Tienes intentar hacer todo que él está diciendo a ti. Era... Estar tu voz, ¿sabes? En cualquier sitio tienes que escuchar y hacer lo máximo que tu voz te diga. Y pues... Y no importa qué cosa es. pues no sé no sé qué me va a decir mañana o después de dos días, una semana o un mes no sé, vamos a ver qué me va a decir y intento hacer esto